No es nada del otro mundo ver a exfutbolistas convertirse en analistas deportivos luego de su retiro. Toda la experiencia de estos hombres que dedicaron al fútbol siempre es bienvenida. Pero ¿qué tanta habilidad con el micrófono combina con su pasado en la cancha? Luces, micrófonos, que comienza el salseo. Claro, deben tener algo de buena adicción, aunque Jorge Campos y el Matador nos demuestren lo contrario. Pero por lo regular, son hombres que fueron brillantes en la cancha y grandes comunicólogos de oficio. A lo largo de esta última década, hemos visto una creciente de exfutbolistas llegar a cadenas deportivas importantes de nuestro país. Pero ¿qué tal fue el pasado en las canchas de varios de ellos? Acompáñame a verlo. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6. Francisco Elquiquín Fonseca. Este hombre, en su momento un delantero que lideró la selección mexicana de Ricardo Lavolpe en aquel Mundial de Alemania 2006. Un tipo muy carismático, con una singularidad para jugar a la pelota y también para hablar del deporte. Pues es como la graduación de un jugador, es como la culminación de un sueño, de una carrera o bueno, no culminación de una carrera porque a lo mejor juegas uno y sigues, sigues tu carrera y quieres jugar más. Sin duda alguna, un verdadero personaje dentro y fuera de la cancha. ¡Chinga tu madre, Kiki! Este hombre, nacido en León, en el año de 1971, inició su andar futbolístico por allá del año 2000 con el equipo de La Piedad. En este club, jugaría más de 20 partidos anotando 7 goles. En los dos años que estuvo en el club, posteriormente, ficharía con uno de los equipos que lo llevaría a posicionarse en el ojo público. Llegó a la escuadra de los Pumas por el año del 2003. Buen servicio al Kikín, Kikín controla, suya, tiro. Aquí, se vivió uno de sus mejores momentos de su carrera futbolística. Pues se ganó el corazón de la afición a Abre Azul, gracias a ese carisma suyo y a sus goles en momentos importantes. Para el 2004, un año muy importante para la entidad universitaria. Kikín, junto a Bruno Marione, Ailton y Leandro Augusto, comandados por el siempre polémico del macho Hugo Sánchez, se llevaron el bicampeonato. Un año pletórico para Pumas, donde el torneo clausura vencieron a la escuadra de Chivas, en el Estadio Olímpico Universitario, en una agónica tanda de penales. Para el torneo apertura, en la final contra Monterrey, fue un gol del Kikín, el que dio el título a los Pumas. Esos fueron dos grandes torneos que le sirvieron para afianzarse en el combinado nacional, que participó en aquella Copa Confederaciones del 2005. Donde México, llegó a estar en el top 10 del ranking de la FIFA, gracias a sus buenas actuaciones. También, en ese 2005, el Kikín se nos iba para la máquina cementera, donde agrandó más su cuota goleadora. Y también la cartera de Pumas, ya que se fue por una buena cantidad, la cual era de las más caras en la historia en aquellos años. Kikín tuvo un buen mundial, y eso le despertó el interés del Benfica, que lo ficharía acabándose la justa mundialista. En el cuadro de las águilas, jugó solo media temporada, pero una vez más, el carisma y la actitud del Kikín, ayudarían a ganarse el cariño de la afición, más no así la del entrenador. Solo disputó 11 partidos y marcó 3 goles, para regresar en 2007 al equipo de Tigres, donde duró 3 años su estadía con los felinos, marcando solamente 15 goles, en 109 partidos. Luego de su etapa con los de la Sultana, pasó a la escuadra de los Potros del Atlante, en donde ya se le veía algo fuera de ritmo, y veíamos que sus mejores años ya habían pasado. En esa etapa como potro de hierro, llegó a disputar 74 encuentros, y marcó solo 11 tantos. En 2014 llegaría a Costa Rica para jugar con el cuadro de Santos de Guapilés, donde solo llegó a participar en 6 encuentros, en su primer torneo, y para el segundo ya no contaban con él. Por tal motivo, Kikín decidió darle fin a su carrera, luego de esta última etapa. Ahora lo tenemos siendo analista y comentarista en las transmisiones y programas deportivos de Televisa, siendo un personaje muy carismático como lo fue en las calchas, y aparte, expresándose muy bien hacia el televidente. Ya saben, habla su amigo Kikín, aquí para contarles lo relevante del deporte, caminando aquí por el centro de la ciudad. Número 5. Braulio Luna. Fue allá del año del 94 cuando un joven Braulio, bajo las órdenes del Tuca Ferretti, veía su debut futbolístico en el máximo circuito de nuestro fútbol. Las habilidades de Luna le permitieron hacerse de un lugar, en el 11 Aure Azul, y también le llevó a ser partícipe de la selección que se llevó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos del Mar de Plata. Ortega. Vuelve a tirarse. Su regularidad y buen fútbol en el equipo de Pumas lo llevó a estar presente en las convocatorias de la selección mayor, y fue en el Mundial de Francia 98, donde tuvo su debut mundialista. Creo que llega Coutemoc. Velas, Velas. Luego de hacer un buen papel en ese Mundial, llegaría el suceso que marcaría la carrera de Braulio. En una junta con el presidente de Pumas, él platicaba que le gustaría hacer un gran torneo con la escuadra universitaria, y posteriormente, partir. Pues había rumores de que la Lazio de Italia lo buscaba, y él tenía la intención de dar ese salto a otro fútbol, pero quería salir de la mejor manera del club de sus amores. Luego de una extensa charla y de explicar todos los planes que tenía Braulio, el presidente solo asintió con la cabeza y le dijo que eso no sería posible, pues ya había sido vendido a la América, y que ese dinero ayudaría a sanar las finanzas del club, a contratar un nuevo técnico y traer refuerzos a invertir en la cantera. Una sabía que iba a regresar a CEU y no iba a ser el bienvenido. Braulio quedó sorprendido, y no le quedó más que aceptar su salida y partir al odiado rival. Esto fue algo que los aficionados de Pumas nunca le perdonarían, y aunque Braulio trató de explicar lo sucedido, a la afición no le importó, y el primer partido de Braulio pisando la cancha en CEU, vestido de amarillo, fue insultado y maldecido, tachado como un vil traidor. Y para avivar el fuego justo en ese partido, Braulio le anotó a los Pumas y salió corriendo a celebrar su gol con el técnico, hecho que hizo hervir las gradas en Ciudad Universitaria. Luego de estar en América, pasó por Necaxa, Veracruz, San Luis, siendo en este equipo donde le anotaría otro a Pumas, el cual es el más recordado de la carrera de Luna, pues fue en una jugada prefabricada en tiro de esquina, donde recibió el balón fuera del área para prender la de volea y marcar una verdadera joya. Braulio tuvo una larga carrera retirándose en 2014, luego de más de 500 partidos jugados como profesional. Ahora podemos escucharlo como analista en las transmisiones de Televisa o TUDN, como ahora se le conoce. Braulio aporta gran visión en las formaciones de los equipos para poder desmenuzarla y explicarla al televidente de una forma que sea muy digerible. Sientes mucha calma, pero ya cuando sales a ver la cancha, para ver qué zapatos usar, etc., cuando salí, híjole, fue el primer aviso. ¿Qué pasó ahí fuerte, no? Número 4. Javier Borghetti. ¿Cómo olvidar a uno de los mejores goleadores en la historia del fútbol mexicano? Que no hace mucho se jactaba de ser el máximo artillero de la selección mexicana, título que le fue arrebatado por Javier Hernández hace algunos años. Este increíble delantero no solo se ganó el título de ser el máximo goleador del tricolor, sino que también se ganó el cariño de todos los clubes donde estuvo, pues era un delantero completo. Marcaba con derecha como con izquierda, siendo su remate de cabeza su mejor arma. ¿Cómo olvidar uno de sus mejores momentos, uno de los mejores goles en la historia de los mundiales? Un remate esplendoroso con la cabeza de Jaret le dio la vuelta al mundo cuando México se enfrentaba a Italia en Corea-Japón 2002. En el club de Santos Laguna, marcó nada más y nada menos que la cantidad de 189 goles en 295 partidos, en un lapso de 8 años. Convirtiéndose así en el máximo ídolo de dicha institución, donde además ganó la liga dos veces. Es un emblema con los laguneros, pues hasta tiene su figura rematando en las instalaciones inmortalizada a través de un monumento, la cual representa la imagen de gol de la final del torneo de invierno del 96, con la que los guerreros sumaron su primera estrella al escudo. También fue Jaret que le abrió las puertas de la liga premier a los mexicanos, pues fue el primero en emigrar en ella y ser parte del Bolton. En donde estuvo solo una temporada y marcó 7 goles en 32 partidos con el club inglés. Actualmente Jaret es comentarista de la cadena deportiva ESPN, donde se le ve como analista en las transmisiones de distintas ligas del mundo y de los partidos de la liga MX, que pasan por los distintos canales de dicha cadena. También forma parte de la barra de programas como Fútbol Picante, Los Capitanes, entre otros. Jaret también tiene una grandiosa forma de expresarse y no le da miedo entrar en debates fuertes, dando su punto de vista como futbolista profesional. Que ha jurado, que Monterrey y Tigre son equipos chicos, chiquitos. Bueno, pues no sé de dónde los ve que sean equipos chiquitos. Número 3. Osvaldo Sánchez. Un líder nato dentro y fuera de la cancha, que fungió como guardameta y no un portero cualquiera. Fue en su momento el mejor de México vistiendo la casaca de la selección mexicana. Teniendo su oportunidad en Alemania 2006 como portero titular, militó en clubes como Atlas, América, Chivas, Santos Laguna, siendo en estos dos últimos donde consiguió ganar títulos. Y sigues inspirando en cada santista. Grandes reconocimientos siendo incluso el primer portero en aparecer en una portada de videojuego del FIFA. Osvaldo inició su andar profesional en el año de 1993 con el Atlas. Estuvo dos años teniendo grandes actuaciones que lo llevó a ser partícipe de la ya mencionada medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Mar de Plata en el 95. Un año después, en el 96 pasa las filas del América, donde ganó más peso, siendo considerado como mejor portero del torneo y eso le abrió las puertas de la selección mayor. Pero sería en el año del 99 cuando llegaría al club donde ganaría el máximo prestigio de todo el fútbol mexicano. Llegaría a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Con Chivas, sería campeón en el 2006 y mismo año donde jugó su primer mundial, como ya mencioné en Alemania. Un torneo con dedicatoria especial, pues días antes se había enterado que su padre había fallecido. Y al término de uno de los partidos se le vio llorando con las manos al cielo, con una dedicatoria muy especial a su progenitor. Osvaldo también pasó por las filas de Santos Laguna, en donde también saldría campeón en dos ocasiones. Sería hasta el año 2014 donde anunciaría su retiro. Hoy, 19 de diciembre del 2014, con el mismo gusto, con la misma interés y con la misma satisfacción, anuncio mi retiro del fútbol mexicano profesional. Ahora es analista de la cadena 2DN, donde analiza los partidos y además de haber sido un increíble portero, también se preparó para ser director técnico. Maneja un análisis de línea por línea, incluyendo obviamente siempre al portero, diciendo que el equipo se inicia por esa posición. Bien, un placer saludarles, un abrazo para todos, yo feliz, una edición más del clásico, se juega mucho hoy. Número 2. Cristian Jiménez. Un argentino que llegó para ser mexicano. Inició su carrera futbolística en el cuadro de Boca Juniors, por allá del año del 98. Ganó nada más y nada menos que dos Copas Libertadores y tres Superligas Argentinas. Ya se la pidió Cristian. Encaró Cristian, aceleró Cristian, le pegó Cristian. Pasó por otros equipos como Unión e Independiente, para llegar en el año del 2004 al fútbol mexicano, para la escuadra Jarocha, los Tiburones Rojos de Veracruz. Duraría un año con el puerto, para luego estar en las filas del América. Su paso por las Águilas no fue del todo bueno. Y para el 2006 llegaría Pachuca, club con el que obtendría el logro más importante para el fútbol mexicano a nivel de clubes, llevándose la Copa Sudamericana del 2006. Un semestre después se llevaría a la Liga MX, derrotando al América en la final. En 2010 pasó a ser parte de la escuadra de Cruz Azul, donde el Chaco encontraría una identidad, y los aficionados lo adoptaron como el símbolo celeste, catalogándolo como el corazón de la máquina. Esa es la única negativa que he tenido, por lo menos en este semestre. ¡Listo! ¡Remate, golazo! ¡Un gol! En Cruz Azul, solo consiguió una Copa MX rompiendo en llanto, pues sentía que la institución celeste se merecía más de lo que habían logrado, y él quería ser parte de la historia. Para Chaco, su paso por el azul no fue del todo miel sobre hojuelas, obviamente, y uno de los sucesos más trágicos, aparte de la final perdida en 2013, fue en la semifinal del clausura 2011, en donde la máquina se enfrentaba a la escuadra de Morelia, y estaba prácticamente fuera por un marcador de 3 a 0 en el partido de vuelta. Bueno, y este ya, que se lo lleven a la cárcel, ¿no? Sí, 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 sí. El haber recibido el tercer gol, estaban en media cancha listos para sacar, cuando un aficionado entró a darle la mano atorrado, hecho que hizo hervir la sangre de Chaco, tomándolo como un acto de burla, y se lanzó contra él con una tremenda patada que ocasionó después una bronca entre jugadores, y sobre todo, en el cuerpo técnico de Morelia, con algunos jugadores de Cruz Azul. Después, Chaco saldría de Cruz Azul para retirarse con los tuzos de Pachuca en el 2018, dándole así fin a su carrera futbolística, y pasándose rápidamente a su etapa como analista y comentarista en la cadena internacional de Fox Sports. Hay que decir que Chaco ahora está en esta nueva etapa, acaba de vivir uno de los momentos más emotivos que un padre puede presenciar, pues estuvo en la transmisión, en donde su hijo Santiago Jiménez, debutó en un partido con la escuadra de Cruz Azul. Nunca lo vi tan nervioso como ahorita, eh, para jugar en un témpano de hielo ahorita, ahorita sí que está nervioso mi chiquito, pero... Número 1. Rafa Márquez Lugo. Tal vez Rafa no fue un futbolista destacado como los nombres que acabo de mencionar, pero fue un delantero que cumplía y lo hacía bien. ¡Rafa Márquez! Inició su carrera con la escuadra de Pumas, donde fue formado. Luego de dos años, pasó a las filas de Jaguares, donde no le fue para nada bien. Al no dar lo que se esperaba, Jaguares oficializó que sería transferido al equipo de Monarcas Morelia. Con la monarquía, el tipo anotó 34 goles en más de 90 partidos, por lo que podríamos decir que le fue bien en su instancia con el cuadro de Morelia. ¡Viene Rafa Márquez Lugo! ¡2 a 0! ¡2 a 0! ¡2 a 0! Pasaría en 2007 al Pachuca como el supuesto fichaje bomba, pero luego de un semestre flojísimo, Pachuca decidió prestarlo a Tecos. En la escuadra extinta de Guadalajara, solo anotó dos goles en un lapso de seis meses. Luego pasaría al América en calidad de préstamo nuevamente, donde jugaría solamente nueve partidos, anotando únicamente dos goles. Luego llegaría a los Potros de Hierro, donde le fue bien, jugando 44 partidos y metiendo 14 goles. Tendría una segunda etapa con la escuadra Monarca en 2010, donde después de 76 partidos y 26 goles, llegarían llamados a la selección mexicana, y le sirvieron para que Chivas lo integrara a sus filas en 2012, pagando 10 millones de dólares por su carta. Tras tres años en el Guadalajara, participó en 44 juegos y anotando 21 goles. Rafa decide retirarse y decirle adiós a 15 años de carrera, pues no logró recuperarse al 100% de una operación en la rodilla. No ha sido sencillo, fue una lesión muy fuerte, muy grave la que tuve. Poco tiempo después Rafa incursionaría en su etapa como analista de fútbol, y también logró conquistar el corazón de la conductora y modelo Marisol González. Como analista en la cadena de Fox Sport, pasó uno de los momentos más graciosos e incómodos, pues mientras llevaba una cobertura de la selección mexicana, un grupo de aficionados le alabaron y a la vez le pedían por su esposa. Rafa ha demostrado ser un gran analista y su expresión verbal es destacada, por lo que en cada programa deportivo de la cadena Fox o transmisión, se agradece su punto de vista y su análisis. ¿Cómo crees? Sí, claro que, ¿y tú los conoces? Los hemos platicado. Bueno, caray, pero son capaces. Sí, hay muchos hombres, son campeones. Te voy a decir por qué, te voy a decir por qué. ¿Te gustaría un repaso por otros analistas, incluso algunos de antaño como Roberto Gómez Junco y Orbañanos? Déjalo aquí abajito en los comentarios. Dime lo que opinas, ¿qué tal a estos jugadores? Déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, únete a la secta voceriana donde lleven momazos. Comparte este video, y si no estás suscrito, recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir. Créeme, no te vas a arrepentir.